Fresas, leche rica, leche carnation, azúcar, son los ingredientes que utilizaré para hacer unos ricos helados de fresa. Para poder combatir este calorón que está haciendo. Como bien podemos ver, agregamos todos los ingredientes en la licuadora y procedemos a licuar. No utilicé agua, solo leche. Y así es como va quedando nuestro licuado, miren que bonito. Ya después de haber licuado todo, procedo a echarlo en las funditas. Miren que cosita más tierna. Aquí están todas las funditas listas para llevar al freezer. Y quedaron buenísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!